La alimentación es una fuente inagotable de salud, previene enfermedades y cuando enferma ayuda en la recuperación. Dentro de los programas que las autoridades de salud llevan a las poblaciones vulnerables se encuentra la cazuela de la salud. Nosotros venimos de Alto Tonga, pertenecemos a lo que es San Miguel Adolfo Moreno allá, nos comentaron que iba a haber un guisado de lo que es los guisados de la cazuela, del buen comer. Entonces trajimos en variedad de lo que acostumbramos comer nosotros allá, como son las guías de erizo en chilpozo, las calabacitas en adobo, lo que son atoles que se acostumbran allá, atole ácido, atole de maíz, traemos también lo que son frijoles con elotito. Y es que para las madres de familia es práctico y económico aprovechar las verduras y hortalizas, que con muy poco esfuerzo pueden sembrar y cosechar, y con la orientación adecuada, preparar los alimentos que nutran a su familia. No sale caro, porque si nosotros tenemos la verdura ahí en la casa, la sembramos y se da y no sale caro, ya no más lo que le, ahora sí le completa uno, pero ya sale económico. A muy bajo costo, una familia puede llevar a su mesa las vitaminas, proteínas y demás nutrientes que les dan la energía que requieren conforme a su edad y actividad. Pues más que nada les beneficia mucho a los niños porque es natural y les aporta muchos nutrientes, porque como todo es natural, de ahí mismo de la región lo cosecha uno y para todos nos sirve mucho para enfermedades o falta de vitaminas, energía. Berta López Aguayo, más noticias.